¿A quién quieren más? A lo mejor a la mascota, lo dicen. No sé. Buena pregunta, Uli, buena pregunta. Bueno, a ver, ¿cuáles son? Vamos a ver la primera, la primera imagen, que es la mascota de Isco. Mira, ese perrito tan... Messi. Leo, ¿no? Leo se llama. Se llamaba Messi, ¿no? Oye, vamos a hacer una cosa. Leo se llamaba, ¿no? No lo sé. Hay dos, hay dos. Pero vosotros sabéis eso que se veía en la película, creo que era de la dama del vagundo, no sé qué, que aseveraban que los amos suelen parecerse a sus mascotas. Sí. Vamos a ver si en las fotos que nos va a enseñar María se corresponden. Yo al perro de Isco le veo suplente. Vamos a ver la siguiente. Ahí vemos este caballo, que es el de Sergio Ramos. Yo creo que este indudablemente se parece. Se parece porque son dos puras sangres. ¿A qué vamos a decir? Se parece casi tanto como al empleado del Mercadona, que salió la foto el otro día famosa. Sergio tiene una cuadra espectacular. Sí, una yeguada espectacular. Es que sevillanos y yo sin caballos no se me hace. Me parece un animal precioso. Siguiente. Vamos, la mascota de Messi. ¿Qué es eso? A ver. Qué fea, ¿no? Esa es la de Messi. Esa es la de Messi. Qué horror. ¿Sabes en qué se parece? ¿Qué os voy a decir? ¿En qué? En el balón de oro se parece. Muy bien, Ulira. ¿Sabes en qué se parece a Messi? El muñeco ese de Alf, ¿no? Que venía del extraterrestre. ¿Alf es ese? Alf. ¿O Messi es un marciano? Es un perro que también es extraterrestre. Tiene que ser muy cariñoso, pero joder. Ese le pegaría más al siguiente, que es Marcelo. Esta le pega más a Marcelo, ¿no? Por el pelo y tal. No, no, esta es la de Marcelo. Este también le pega. Este sí se parece. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Con el pelo afro ahí un poquito, ¿no? Y nos queda una. La última. La tenemos al final, sí. La de mi semana. Sí, este cerdito. Bueno, ¿y esto? ¿Quién tiene un cerdito? ¿Quién tiene un cerdito? Dice Guillermo. ¿Quién tiene un cerdo? ¿Yo es Clooney? Tú tendrías un cerdito. Yo no tendría un cerdito en mi vida. A Valoteli le pega lo de tener un cerdo. Oye, mi abuelo tiene cerdos, gallinas, patos. La más curiosa. Bueno, habla con ellos. ¿Quién Valoteli? ¿Vale? Mi abuelo tiene 45 gallinas y de las 45 todas tienen un nombre. ¿Qué maravilla es eso? Te lo juro, te lo juro. Espera un momento, que esto es muy grande. ¿Y cómo las distingue? Hay una que es su favorita, que se llama Micaela. Dime otros nombres de gallinas. Pues a una le ha puesto Cloak. ¿Alguna la llamaría? No. ¿No? No, no. Por respeto a ti, ¿no? No, bueno, no sé. Pero si hay una vaca, que tú, hace muchísimo tiempo, cuando yo era pequeñita, que la llamaría. Escucha una cosa. Pero a ver un momento. Tú llamas a una vaca. A ver un momento, espérate un momento. Tiene un nombre, Cispa. Pero a ver, pero... Y la distingue. ¿Y la distingue? Es que su abuelo hay que imitar un día, punto, pero otra. Pero totalmente, no. Y que se traiga a una gallina y a una vaca. Que nos invita a nosotros a la vaca. Yo nunca te he traído huevos. Qué rico los huevos. No, pues no. Pero a ver un momento. ¿Qué tiene? Gallinas, vacas. Gallinas, vacas, cerdos y patos. El especial 100 programas hay que hacerlo ahí. Una granja. ¿Qué es el número de 300? María, es que tiene 45 gallinas. ¿Qué es la diferencia? Yo creo que es imposible. Con todos los respetos a tu abuelo. Es que no se puede diferenciar 45. No hay 45 tipos de... Cuando tú has convivido todos los días con una gallina, la tienes que... La tienes que ver. Y se disgusta cuando uno se pone enferma. Bueno, María, vuelve para tu sitio, por favor. Gracias por lo de las consultas de los jugadores. La historia es fenomenal. El día es que viene hay que hacer un once inicial de la gallina de la abuela de María. El número de un clot. El abuelo sabe qué posición es mejor para cada uno. Vamos. Ya tengo yo. Tiene sistemas tácticos. Juega con la disciplina. ¿Cómo se nota que es viernes? Tenemos un tema de enseguida. Bueno, vámonos con el FC Barcelona Getafe. Pues bueno, un partido con la novedad de que reaparece Iniesta y reaparece Sergio Roberto. Vamos a verlo en imágenes y nos ponemos a debatirlo. Ramón, una de las cosas es que cuando el FC Barcelona juegue ya habrá jugado el Real Madrid. Sabrá el resultado. Eso es bueno, es malo, es mejor ignorado. Hombre, yo creo que es un handicap importante porque yo creo que los dos van a tratar de hacer lo posible por llegar al 21 de noviembre por delante en la clasificación. para intentar o sacar más distancia en el Clásico o en el peor de los casos si acabas perdiendo para que no te quedes por detrás de tu inmediato rival. Entonces, todo lo que sea jugar siempre después del rival inmediato me parece que es un factor. Y luego, pues hay que ver qué Barça nos encontramos, es decir, porque no nos vale nada lo que vimos el martes en Copa. El martes en Copa es un capítulo aparte. El otro día, pues vimos en las últimas partidas, hemos visto un Barça bastante mejorado, sobre todo por el papel de Neymar y lo último con la figura de Luis Suárez. Pero es verdad que yo al Barça le sigo echando en falta ese, para mí, lo que prácticamente condiciona a este Barça. Es esa forma de defender en todo el campo. Este Barça no lo tiene. No lo tiene, imagino que porque no tiene jugadores, porque está muy mermado en la plantilla, pero no lo tiene. Y eso los rivales lo saben. Fernando, yo solamente te voy a pedir un favor. Es que márcame más con la levanta de la mano porque es como muy sutil. Me hace así quitar la mano, no sé si es un tico. Se va a traer un abanico el próximo. No, yo digo que celebro la vuelta de Iniesta porque el Barcelona, aparte de que cuando coge la pelota Neymar pasan cosas y que Suárez es un killer de lo mejor del mundo, joder, aburre. O sea, está jugando mal. Es muy difícil decir que es jugar bien, que es jugar mal, pero todos tenemos tan reciente en el fondo, en la cabeza, ese Barcelona, que ver un partido como el del pasado domingo es un poquito bastante doloroso. Fue un partido malo, aburrido y que salvaban las pinceladas únicamente y exclusivamente de Neymar. Por lo demás, mucha vulgaridad en el equipo. Y la pegada de Luis Suárez. Bueno, y la pegada de Luis Suárez, pero más allá de eso, fundamental que vuelva Iniesta y que se vuelva a ver un poquito del fútbol que caracterizó a este Barça. Pues yo es que creo que el Barça tiene una deficiencia de, perdona, de creatividad. Es decir, el Barça no ha cubierto, por la ausencia, lógicamente, por la sanción de FIFA, no ha cubierto la marcha de Xavi Hernández y aunque Sergio Roberto está haciendo un emporadón, primero como lateral derecho, cubriendo la ausencia de Alves y cuando se le ha metido en el... Ha tenido muy mala suerte con Rafinha. Sí, sí, pero no es Xavi Hernández. Claro. Es decir, al final no ha cubierto, y digo que la sanción FIFA, para mí, lo que más le ha perjudicado al Barça es que no ha buscado o no tiene un recambio de Xavi Hernández, y eso es clave. Y en este Barça se deja notar, independientemente de que Iniesta no estaba, de que ha habido muchas decisiones. Xavi no lo ha cubierto porque Arda Turán, que se es su citito de Xavi Hernández, no puede jugar hasta el mercado. Es que no es Xavi Hernández. No, pero que Arda Turán le va a dar un salto de calidad al Barça es lógico. Es como el año pasado que nos tiramos un año diciendo que Kroos era Xavi Alonso, y no es comparable. Con Xavi Hernández, el Barça el año pasado ya contaba con que era el último año de Xavi, y el fichaje de Rakitic iba un poco en esa línea. Y jugó con cuentagotas. Y jugó con cuentagotas, efectivamente. Es que Xavi el año pasado jugaba a ratos, y los titulares en principio eran Rakitic y Iniesta. O sea, el Barça se empieza a cubrir un año antes. El Barça va a ser otro equipo, insisto, con Arda Turán. Y con Arda Turán, que es un jugador muy distinto a Xavi, pero muy creativo, yo he hablado con un montón de barcelonistas que no tienen claro que Arda sea titular indiscutible. Es que yo no lo tengo. Pero que le va a hacer jugar mejor al Barça, seguro. Que Arda no te haga jugar mejor me parece casi imposible. Tú dices, Busquets... Digo, mejor que ahora. Sí, sí, sí. Pero Juanes, pero tiene su lógica que no entre como titular indiscutible, tendrá con todas las cosas. Temos caso, claro. Porque tiene cinco meses de inactividad. Pero es que además, Busquets, después de cinco meses... Cinco meses de inactividad de jugar los 90 minutos del domingo, pero entrenando cada día y esto... Pero la actividad te la da en los partidos. Bueno, perdonad, pero supongo que estáis viendo cuando va con Turquía. Sí, bueno, que ha ido hace un mes, irá ahora a jugar dos amistosos y olvídate. Y olvídate. O sea, va a parar ahora... No tengo muchas ganas de defender a Arda, como comprenderás, después de haberse ido y tal. Pero está jugando bien. Sí, hombre, que sí. Cuando está yendo con futbolista, Arda. Una cosa no quita la otra. A Turán es un pedazo de futbolista. Yo te digo que no. Pero no le puedes meter en la dinámica, sobre todo recordemos lo que va a suponer la vuelta en enero del Barcelona, que tiene que afrontar todas las eliminatorias de la Copa del Rey. Un refuerzo importantísimo. Y además fresco. Importantísimo y fresco. Yo no digo que Arda no sea un grandísimo jugador, pero de verdad es que... Si se le empieza a nombrar al lado de Xavi, porque es que las circunstancias... O sea, las características de Cali, pero... Xavi, eh. Arda tiene más que ver con Iniesta que con Xavi. Y Arda no. O sea, Arda sí. Arda es más puntualmente la genialidad. Solo di una cosa, Fernando. Un centro del campo, Busquets, Iniesta, Arda, Neymar, Messi, Luis Suárez... Hombre, me gusta. Por ahí arriba... Pero bueno, está mal, eh. Vamos a ver cuándo el rival tenga el balón. O sea, que sin ordenismo está... Habla de que el año pasado Xavi no tuvo protagonismo, que es verdad que no tuvo, que ya tenía menos minutos. Y me deja a Rakitic. Pero no olvidemos que es que el Barça de Luis Enrique el año pasado nos sorprendió a todos porque jugaba al contraataque. Es decir, rompiendo con la filosofía... Había que controlar un partido y salía Xavi 20 minutos... Evidentemente. Y volvía, y volvía al estilo... Y ahora, cuando está hablando, ha dicho el partido del otro día contra el Villanovense fue como un capítulo aparte. Es cierto, es un capítulo aparte, pero que ha dejado, digamos, a la luz dos cosas, ¿no? Yo creo que una cosa de... la actitud del Barcelona y luego el papel de los canteranos de los que tanto se esperaban, ¿no, Ulisse? Sobre todo Munir y Sandro, que para mí fueron la gran decepción y los grandes señalados. Y luego los canteranos que salieron, pues yo creo que desaprovecharon la oportunidad. Bueno, más Mathieu, Bartra, que son del primer equipo... Douglas, que está ya claro que es un drama... Está vuelta a lesionar, ¿eh? Dos meses... Adriano fue decepcionante el papel, o sea, pero yo creo que ahí tenían que haber dado un paso adelante. Munir y Sandro, yo... Munir y Sandro, porque ahí Torca... Que están supliendo a Messi y desaprovecharon la oportunidad y se tomaron el partido como un trámite. Yo recuerdo antes de que hables que el otro día Roberto Palomar dijo que uno de los problemas que él veía en el Barcelona es que no había clase media, así lo describió exactamente. Que había una especie de socavón entre los grandes y lo que es luego la... La cantera. La cantera. Bueno, porque lleva un año sin poder fichar. Entonces, claro, evidentemente eso se nota. Para mí hay algo. Al final tú no has podido traer ese grupo de jugadores que te puedan suplir en un momento dado. Pues fíjate lo que tiene precisamente ahora el Madrid. En principio Sergio Roberto... Había con jugadores que asumen ese rol de segundo jugador. Donde está Gese, donde está Lucas Vázquez, donde está Cedise, donde está Covasi, donde está Casemiro. Y eso el Barça no lo tiene. Y el Madrid no lo tenía la temporada pasada. No os corto porque voy con Miguel y luego con Juanes, pero es que quiero antes enseñaros... Justo después, cuando salgamos de estas imágenes, te pongo porque tenemos entrevista con Juan Rodríguez de la mano de Juan Gato. Quiero que la escuchemos. Pero seguimos con el mismo tema, simplemente nos aporta más datos. Perfecto. Salimos contigo Miguel, vamos a verla. Al oso, a Getafe no viene Messi, pero vienen Neymar y Suárez. Pero hay alguien en Getafe que está dispuesto a brandear batalla. Creo que tenemos opciones sabiendo que hay que hacer las cosas prácticamente a la perfección. Y creo que podemos plantarle cara. Bueno, a ver, de estos dos monstruos, ¿quién te asusta más? Yo creo que los dos te dan mucha pelea dentro del campo. Y no te tienes que fijar solamente en uno porque uno tiene, como Neymar, tiene mucho desborde, mucha velocidad. Y el otro es un matador, un goleador, no es muy trabajador. A Messi o Ronaldo, es una buena pregunta. Pero me voy a traer a Messi. Este grupo es un grupo muy humano, muy humilde, con mucha ilusión por delante. Y me quedo con eso, ¿no? Con nuestro equipo. Pues correr durante todo el partido, intensidad y hacer prácticamente todo a la perfección. ¿Qué pasa, Paisano? ¿Cómo estás? Bueno, increíblemente todavía estás haciendo entrevistas. Madre mía. Bueno, me han dado la oportunidad de saludarte. Quiero decirte, como compañero o persona, eres un gran, que te merece todo lo que te ha pasado. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué no dejas ya pasar a la gente joven que juegue y disfrute un poquito? Venga, un saludo. Un fenómeno. Llegamos los dos al mismo año en el Deportivo. Tengo que decir que el primer gol que marca allí fue asistencia suya. ¿Asistencia suya? ¿También asistía a Bodipo? Sí, porque fue a darle el balón y le dio mal. Y me llegó a mí y cuenta con asistencia. La pregunta. Quiero seguir sus pasos. Terminó, hasta hace poco estuvo jugando. Y todavía creo que me quedan un par de añitos como para llegar a su edad. Y espero cumplir. A ver si coge el telefonito, hijo. Que sigo con el mismo teléfono. Y llámame. Llámame porque si no es ahora, hace tiempo que no sé nada de ti. Hola, soy Juan Rodríguez y quiero mandar un saludo a la gente de Punto y Pelota. Gracias, Juan Gato, por esas entrevistas que nos trae. Sí, yo te voy un poco rescatando el partido del Barça contra el Villanovense. Yo un poco intento extrapolar. O sea, yo creo que ese partido que hizo el Barça no lo haría, fíjate lo que te voy a decir, no lo haría ningún equipo entrenado, por ejemplo, por el Cholo Simeone. O sea, si el partido que hace el Barça entre el Villanovense lo hace el Atlético de Madrid, yo te digo que a los 11 que participan, más a los 2 o 3 cambios que pueden entrar, los manda a la grada. Sí, le pasa que si lo hace Luis Enrique juegan 4. Bueno, pues jugarán 4, 3 o 2 o ninguno. Tiene 16 jugadores en la primera plantilla. Sí, pero que es lo que voy no es eso. Que no voy a eso, que no voy a eso. Voy a la actitud del Barça. Es que es eso, o sea, voy a la actitud del Barça. Pero si había jugadores que estaban jugando como un entrenamiento. Es el campeón de Europa. Pero que es pera Douglas. Esa sí que es pera Douglas. Massim no juega. Massim no juega. Douglas. Está ahí, nunca sabemos por qué. Pero cobrando. Jugador del primer partido. Vale, acaba de salir de una lesión. Mathieu. No sabemos. Mathieu no sabemos. Para hacer pera unir. Pero yo me estaría diciendo Ramón. Pero que juega el Atlético en el B. Lo que les falta en batalla. No pensemos o pidamos peras al B. De un Barcelona donde estaban cuatro chicos. Pero bajamos dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, tres. Una locura. Un momento. Y encima teniendo en cuenta que tienen el partido de vuelta en el campo. Es una locura. Un momento. Ese es uno de los problemas. Que haya partido de vuelta es una locura. Si no hubiera partido de vuelta ya nos lo habíamos pasado otra vez. Es una locura. Lo que acaba de decir Ramón para mí es una locura. Lo digo así. Vamos a ver. Y le digo que es una locura y voy a decir el porqué. Porque voy a argumentar el porqué. O sea, vamos a ver. ¿Qué espera Douglas? O sea, ¿qué partido le van a dar a Douglas para dar saber? ¿Qué partido le van a dar a Mathieu? ¿Qué partido le van a dar a Mathieu? Mathieu que hay prácticas internacionales. Bueno, ha sido alguna vez internacional con Francia. Que no pueda con un segundo A-B. Vamos. Sandro, Munir. Que Munir lo tuvieron que hacer internacional con 17 años o 18 años. Porque parecía que era el nuevo Messi. Y lo tuvieron que hacer internacional corriendo. Era para que no se fuera con Marruecos. Decepcionante el partido del Barça contra el Barça. Pero que está hablando de jugadores que cobran mucho dinero. Sandro y Munir. Sandro y Munir tienen oportunidades todos los fines de semana. ¿Tú crees que para ellos es una oportunidad este partido? Con el carrito del Estado, con el Villano vence. Es una oportunidad para decir. Soy bueno sin Neymar, sin Luz Suárez y sin nadie. Soy bueno por mí. Pero tú crees que ellos no saben que no son tan buenos como Neymar y como Luz Suárez. Pero tú crees que Douglas no sabe que no vale para jugar en el Barcelona. Pero me da igual. Pero para ganar el Villano vence valdrá ese hombre. Pero sí, hombre. Que sí. Que ya se ha dado cuenta a estas alturas. Pero tú crees de verdad. A ver. Sí. Un momento. Ramón, un momento. Es porque has expuesto tu parte y entonces quiero escuchar. Sí, sí. Por ejemplo la de Juanes que creo que también va a estar de acuerdo contigo. Me parece indiscutible que el partido del Barça es absolutamente decepcionante. Porque hay jugadores que se tienen que ganar los minutos y las oportunidades en estos partidos. Contra el Villano vence, sí. Número dos, me parece una falta de respeto al público de Villanueva, al aficionado de Villano vence que está deseando ver al Barcelona, que tiene una oportunidad de verlo y que llega al Barcelona y hace ese partido. Y número tres, pero por encima de todo lo que me parece es un problema de formato. Porque si recuperáramos el antiguo formato de partido único en estas primeras rondas ya se habría preocupado el Barça de no jugar así, de que jugase algún otro de los teóricos titulares y desde luego lo que habríamos tenido pues habría sido apasionante. Porque ahora lo has dicho, tienen una vuelta y ya está. Y como tienen una vuelta, pues ya está. Posiblemente el día de la vuelta, que es el 2 de diciembre cuando todo el resto de equipos juegan la ida de 16 sábado de final por motivo del Mundial y Teoclubes, ese día si la semana viene bien y tal, porque ellos ya, pues saldrán un ratito Neymar, saldrán un ratito Luis Suárez, pero saldrán en el Camp Nou, con su público. Yo lo único que veo es que… Perdón, Guillermo, me lo sacabo. O sea, tú imagínate que a Luis Enrique se le ocurre el otro día meter a Neymar y a Luis Suárez en el estadio Villanueva se hiciera la mala fortuna que se lesione. Que yo diga que no es un drama, lo del otro día no quiere decir que hay que salir a canaletas a celebrar el empate a cero. No, coño, que hay que desdramatizar ese empate. Que Gumbau, Samper, Kaptún no es un centro del campo del Barcelona. Es que yo no espero que salga Neymar y Luis Suárez. Espero que Maté y Dudas le ganen al Villanovense. ¿Qué oportunidad esperan los hagan enumerados con Gumbau, Sandro, Munir? ¿Qué oportunidad quieren en el mundo? Pero te lo vuelvo a decir, pero si la quieren, se tienen que comer. Totalmente de acuerdo con Miguel Navarro. Totalmente de acuerdo. Esos chicos no les puedes sacar a todos, a propel, contra el Villanovense y esperar que te dan un partidazo. No, esperar que muerda. ¿Cómo te va a morder un chaval del Barça ese día que no ha jugado en su puñetera vida con el resto de jugadores? ¿Qué? ¿Pero morder detrás de un balón correr? Y tiene delante a 11 tíos del Villanovense a muerda a los que el partido del miércoles sea el partido más o menos. A ver, a ver, si habláis todos no te queda la sienta. Alonso, una oportunidad es coger a Sergio Busquets de tercera y ponerle en primera división con Messi, con Ronaldinho y con el Rey. Jugar contra el Villanovense, Ida, 16 avos de espinal, con todos los suplentes y gente del espinial, no es una oportunidad para la cantera. Pero escúchame, Alonso, yo no pido que el Barça se plante en Villanueva y diga meterle 8 al Villanovense con los suplentes que no se han conocido, que han dicho, hola, qué tal, yo soy Douglas A, hola, qué tal, yo soy Bernalé. Me parece muy bien, yo no pido eso. Lo que pido es que igual es la intensidad, pido que igual es la intensidad. A ver, un momento, que me encanta lo que Guillermo… A ver, un momento. Es que si el Atlético se planta en el campo del parafrigel, con los del segundo de tal, te vas a correr, te vas a correr, te vas a correr. Pero le he visto un Atlético San Andrés en la temporada pasada con un buen de esto por ahí. Y le ganó, le ganó, le ganó dos subos en el último minuto, pero más intensidad. Que nos acercamos a la publicidad y tenemos al teléfono a José María Tapia, que es el presidente del Villanovense. Muy buenas noches. Hola, muy buenas. Bueno, lo primero, enhorabuena desde aquí por el partido del otro día. No sé si está escuchando todo lo que estamos diciendo, ¿no se ha estado escuchando? Bueno, algo. Tanto ganeo, la verdad que algunas cosas se pierden. ¿Veis lo que os digo? Que no habréis estado dos a la vez que se nos oye. Alex, por favor, ¿me puedes subir un poco el volumen del plató, que no escucho bien la llamada? Una pregunta, bueno, lo primero, ¿todavía estáis dos días después? ¿Estáis todavía celebrando? ¿Cómo ha sido de la celebración? ¿Está la gente contenta? No, bueno, la celebración yo creo que se acabó el mismo día del partido, ¿no? Ahora la gente, bueno, pues yo creo que lo que guarda es la satisfacción del de haber cumplido, de haber dado una buena imagen. Y ya me he proyectado una gran imagen de Villalobalas Serena y de Extremadura en general. José María, ¿tú crees que el FC Barcelona estuvo a un nivel aceptable para ser el equipo que fue, que es, perdón? Bueno, yo no tengo que valorar al Barcelona, ¿no? Yo valoro a mi equipo y creo que mi equipo estuvo en un gran nivel, con muchas ganas. Y la verdad es que, bueno, que es lo que tengo que valorar. Yo, el FC Barcelona, pues la verdad, no soy quien para valorarles ni tengo conocimientos para ellos. Hombre, pero usted, a ver, si hablamos en plata, era difícil pensar que el villanovense le pudiera ganar o empatar al FC Barcelona, eso de entrada, ¿no? Aunque la esperanza siempre se tiene. Entonces, ¿en qué momento el villanovense, vuestro equipo, se dio cuenta de que podía empatar o incluso ganar el partido? Bueno, yo creo que a lo largo del partido se vio que el villanovense estaba dando buen nivel, estaba compitiendo con el FC Barcelona y, bueno, menos los, la verdad, a los diez primeros minutos que ellos salieron fuertes, salieron con intensidad, luego a partir de ahí la verdad es que el partido estuvo igualado y el villanovense, bueno, pues tuvo un nivel muy, muy aceptable. Ramón Puentes le quiere preguntar. Bueno, José María, entonces ya después de lo del otro día, díganos con franqueza, ¿usted piensa a día de hoy que pueden eliminar al Barça en el Camp Nou? No, bueno, yo es un pensamiento que no he tenido todavía, ¿no? Y no he pensado en un... No me lo creo, usted después del 0-0 le ha tenido que pasar por la cabeza algo y seguro que ya se imaginaba en el Camp Nou haciendo la machada o no, no lo sé, pero algo ha tenido que pensar al respecto. No, yo siempre digo lo mismo que cuando me preguntan, ¿no? Creo que en el deporte no hay matemáticas, ¿no? Nosotros somos un equipo que es de muchísima menos calidad y es inferior al FC Barcelona, pero seguramente lo que tenemos es mucha ilusión y muchas ganas de hacer algo bonito y, bueno, en esto del deporte, vuelvo a repetir, no hay matemáticas, hay que jugar y luego ya veremos. Ulises Sánchez-Flor. José María, yo estoy convencido de que si esta eliminatoria hubiera sido a partido único, el villanovense llega a la prórroga e incluso a los penaltis se elimina el Barcelona. ¿Es así o no? Pues se ha dado raro un poco. Hombre, pues con la ilusión que jugamos el otro día y de la manera que se estaba desarrollando el partido, pues hubiese podido ser, hubiese sido un resultado y se hubiese podido dar, efectivamente. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo lo que le quería decir a José María son dos cosas. La primera, darle la enhorabuena porque ya no solamente ha puesto a Villanueva y a Extremadura para mí en lo más alto, sino también por el hecho de, bueno, de plantarle cara a un Barça y lo que sí yo quería hacerle la pregunta era si usted en algún momento se alarmó por la manera de jugar del Barça y por, bueno, por ver a aquellos jugadores que incluso algunos cobrarán más probablemente de lo que cobre todo su equipo, ver el estrepito que estaban haciendo. Bueno, muchas gracias por lo que me corresponde en cuanto al tema organizativo y, bueno, por lo demás vuelvo a repetir, yo no sé quién para calificar el juego ni los jugadores del FC Barcelona. Yo solamente digo que cuando un futbolista está en un equipo como este con la dimensión que tiene, supongo que debe de ser un futbolista para el máximo nivel, no, evidentemente, con lo cual yo creo que contento sobre todo ya no por ni por el FC Barcelona ni nada, sino por mi equipo porque yo lo que me fijo es en mi equipo y en la ilusión que puso y en el nivel competitivo que dio. José María, le tengo que despedir porque nos vamos a publicidad, pero yo le voy a decir una cosa. Yo estoy deseando que den ustedes la sorpresa en el Camp Nou, la campanada y que se lleven la victoria. Un abrazo muy grande, José María. Muchísimas gracias. Hasta luego. Por fin ha llegado Inter Economía Energía, un nuevo proyecto del Grupo Inter Economía para ahorrar en el consumo de luz y gas. Dándose de alta la Inter Economía Energía, no solo ahorrará mucho dinero, sino que además ayudará financieramente a este grupo de comunicación. Más del 60% de sus facturas de gas y electricidad son impuestos que se lleva al Estado. Del resto, Inter Economía Energía puede conseguirle un gran ahorro económico. Todo aquel que use electricidad o gas puede beneficiarse de esta oferta llamando al 911-193-1600. Además, expertos en la materia le asesorarán sobre cómo ahorrar en su factura y le recomendarán mejoras en sus costumbres y nuevos hábitos de consumo. Si quiere recuperar su energía, ya sabe, llame al 911-193-1600 y contrate Inter Economía Energía. Y no me quiero ir a publicidad sin decirle a Juanes que, y esto es totalmente en serio, hay una mujer en esta redacción que está totalmente cautivada por tu pelo. Volvemos después de la publicidad. Dos minutos. Hasta ahora. ¡Bravo! ¡Bravo! El verde te relaja. El azul te transmite confianza y seguridad. En CaixaBank verás la vida de otro color. Con el pack multiseguros tendrás todos tus seguros en una sola cuota mensual sin coste adicional y además podrás disfrutar de hasta tres meses gratis. CaixaBank. Tú eres la estrella. Por fin ha llegado. La energía que enciende tu vida. Sé inteligente. Y cambia ya tu luz y el gas. Con un 20% de descuento. Sobre tu tarifa ahorro. Contrata ya Inter Economía Energía. Llama ya al teléfono. 91-193-1600. O déjanos tu teléfono en nuestras webs. Y nosotros te llamamos. Ahora apoyando a tu grupo. Cambia ahora a Inter Economía Energía. El Gato al Agua. La tertulia política de referencia en televisión presentada por Javier Algarra. Si quieren mantenerse informados, de lunes a viernes a las 10 de la noche, disfruten de El Gato al Agua en Inter Economía Televisión. Bueno, ya estamos de vuelta. Nos queda poco programa. Tenemos un concursillo preparado para vosotros que no sabíais. Pero antes, Ramón Fuentes nos da una información interesante. Bueno, os tengo que contar que sabéis que la intención del Barcelona es colocar 20.000 esteladas en los aficionados del próximo partido ante el bate de Liga de Campeones. Incluso dos pancartas en los fondos. Recordar que ha sido sancionado ya en dos ocasiones por esto. Si esta tendencia siguiera y continuara por parte del Barça, la primera sanción podría ser cierre total del estadio. La segunda, la pérdida de un partido. La tercera, la deducción de puntos en la clasificación de la Champions. Y podría ser expulsado de la competición si se mantiene esa tendencia del Barça de insistir. Porque está terminantemente prohibido cualquier simbología política en los partidos de la Liga de Campeones o de la Liga de Europa por parte de la UEFA. Ahí queda. Ahí lo tenemos. Ese pelotazo que retomaremos el mismo lunes. Y ahora nos vamos con una pruebecilla que os hemos preparado. Os cuento las reglas. Vosotros sois un equipo y vosotros el otro. ¿Ah, sí? Sí. Tipo furor. Tipo furor. Ya sabes. En vez de puntos o minipuntos, os daré pelotas. Y para tener la puntuación, ¿cuántas son, María? En total son cinco. Cinco. Mal número para decir. Por la rima. Entonces, es muy importante que, como sois tres, que levantéis la mano para contestar. Porque si no, habrá batido. En el caso de Fernando vale así, ¿no? Sí, Fernando. Bueno, no leemos que no hay tiempo. Venga. Fernando me marca así. No, no, ahora ya es mi modo. En fin. Son narraciones de goles famosos. Vamos. Vale dentro del fútbol. Entonces, suena la narración. Hay que decir el gol. El gol. Si empiezas a un jugador y todo eso, mucho mejor. Venga. Vale. Vamos allá. Vamos. Bueno, María. Vamos. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. María da paso. Vamos con la primera narración. Recordad, tenéis que adivinar quién lo marcó y en qué partido fue. En qué partido fue. Ya, 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 ya. Lo tengo. Bueno. Lo paramos. El primero fue Ulises. El primero fue Ulises. No, hombre, no, hombre, no. A ver, esto me suena al España-Malta al 12-1. No, 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 no. Un momento, un momento, María. Por favor, sí o no. No. Rebote. Esto es. Rebote. Un momento. Fernando, sigue las instrucciones del juego. Rebote. Fernando. Ah, joder, si lo ves. Vamos, Fernando. Esto es Freddy Rincón, Colombia-Alemania. ¡Ay, sí! ¡Correcto! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, macho! ¡Joder, macho! Esto lo sabía. Esto lo es tan buena. No, no me lo sabía. Si es que te has adelantado, si sabía Colombia. Enorme. Se ha dicho al final el narrador, Colombia. No, es que yo he ido Rincón y ya pensaba así. Que luego digo, Dios es colombiano. ¿A mí me ha liado Rincón? Bueno. Acabó porque Dios es colombiano. Uno a cero. Bien, Ulises ha tenido ahí reflejos. Pero Fernando. Por el rincón, me has negado. Bueno. Vamos con la siguiente porque esto está muy divertido. Venga. Venga, no, Llego Poyet. Va, ya, yo. El monotón. Aquí, 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 aquí. No, no. Juanes. No, 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 no. Aquí, aquí, yo lo tengo, ¿vale? ¡Gol de Nadine! Vale, si lo ha dicho. Bueno. En el minuto. Ha levantado la mano Miguel primero. No, 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 no. 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 No, 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 no. A ver, un momento, un momento, un momento. No os preocupéis. Tenemos la voz de los supertacañones que me van a informar. ¿Quién ha levantado primero? ¿Quién? Sí, yo, primero. Miguel. A ver. Pero ¿qué? Tongo, Tongo. A ver. Zaragoza, Arsenal, Golden Ageing y la Recopa Europa. ¡Tongo! ¡Tongo! A ver, reclamaciones y gol. El gol lo han dicho. Vamos a dar más datos. Ah, pero ha levantado más la mano. Ah, bueno, pero ya hizo la Recopa y todo. Bueno, pero está bien. Vamos, vamos a resolver. Pero, un momento, antes de que des más datos. Si doy más datos. A ver, antes de que des más datos, el gallifante para mí. Ah. No, venga, vamos. Siguiente, siguiente. Al siguiente que no liamos, Juánez. Vale, vale. Dame el Zaragoza 2 a 1, marca primero. Bueno. Snyder. Yo me quedo con la mano levantada. Lo veo como Rosy con Márquez. Sí, 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 me quedo atrás un poco. Yo me quedo con la mano levantada. Lo voy a saber. María, venga, que nos queda poco tiempo. Gol. ¡Ah! Para, 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 para. Ese es el decimosegundo gol de España-Malda. España-Malda. Con Gallito. José, con Gallito. Con Gallito incluido. Correcto. Correcto. ¡Corre! ¡Gol! Venga, quédate ya esa pelota. 2 a 1. 2 a 1. Venga, vamos rápido que se nos acaba el tiempo. Este es muy fácil, si no adivináis este. Atentos. ¡No! ¡Páralo, páralo! Aquí, aquí. ¡No! No, no, no. Es que mía está. Es que mía está. No, no, no. No, no, no. Yo soy primero. Yo soy primero. Miguel otra vez. Está presionado. La final del mundial que falla Holanda-Goldini está. Bueno, a ver. Se la vergüenza. A ver. Este es el último ya, ¿no? El último. Un momento, señoras y señores. Primera competición de narraciones famosas del fútbol. Empate ahora mismo entre el equipo. Poneros un nombre de equipo. Nosotros. Equipo colchonero. Los tres. Nosotros somos los tres. ¿Cuál? El equipo perjudicado. El equipo perjudicado. Y vosotros. El villanovense. El villanovense. El villanovense. Vamos con la última, María. Esto es muy, 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 muy importante. Máxima emoción. A ver. El ballo les calla. Esto intenta controlar la venta del área. No. Paramos, paramos, paramos. Yo. Guillermo. No, no, yo lo sé. Gol de Belletti. Final de Copa de Europa o Barcelona. No. No. Yo lo sé. No, no, no. Bueno, para ellos. Hay rebotes. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. No lo sé. No lo den más. Suéltalo. No, yo lo sé. Barcelona, Chelsea, Gold, Andrés Iniesta. ¿Correcto? No. Sí, es correcto. Correcto, Miguel. ¡Cabra, reputado! Con esto tenemos que despedir. No es correcto. Ahora es correcto. Que sea un despedir. ¡Cabra, reputado! ¡Cabra, reputado! ¡Cabra, reputado! No, no, no. Cuarto punto pelota, inter-economía. ¡Sanfé, necesarios! ¡No, no! El mejor punto pelota Hemos vuelto con más fuerza No te vayas, quédate Queremos apoyar siempre a las pymes y fomentar su competitividad. En Gas Natural Fenosa creemos que esto para ti es bla, bla, bla. Porque las pymes ya no quieren palabras. Quieren ahorrar. Por ejemplo, si tienes una panadería puedes ahorrar hasta un 30% en tu factura con nuestras soluciones energéticas. Gas Natural Fenosa Hecho y Dicho ¿Te deben dinero y ya no sabes qué hacer? Aprovecha las últimas reformas legislativas y nuestro especial conocimiento en cuestión de impagos como puede ser la conversión de tu deuda en capital. Ahora la solución depende de ti. Infórmate en deudaporcapital.es o llamando al 917-817-037 es una solución de Aizcorpia Abogados y M&M Abogados. El Grupo Inter Economía pone a su disposición el fondo editorial de la biblioteca Homo Legends libros de calidad excepcional que hay que tener en la biblioteca. Cada semana podrá adquirir cuatro libros por 49 euros, gastos de envío incluidos más una figura de El Gato al Agua obras imprescindibles como Tiempos Modernos, de Paul Johnson Plaza del Castillo y Diccionario para un Macuto de Rafael García Serrano o El Catecismo de Suma Teológica. Para solicitar la oferta puede enviar un mensaje con su dirección postal y datos de contacto a propuestas arroba intereconomía punto com o llamar al Club de Amigos de Intereconomía 91 616 24 64 y recibirá su pedido en su casa contra reembolso. Conozca los libros de oferta cada semana en las distintas ediciones de la redacción abierta de Intereconomía. No desaproveche esta oportunidad de completar su biblioteca y compartir con su familia grandes obras de la literatura y el pensamiento universal. También puede adquirir ejemplares sueltos por el pensamiento universal.